Como dijimos, íbamos a estar con gente del Club Oca para hablar sobre el tema de la fiesta de la cerveza y demás. Y ya tenemos a Valeria Ballestero, quien es una de las encargadas de organizar la fiesta y demás. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos y a toda la comunidad que nos está escuchando. Bueno, Valeria, contanos cómo viene esta tercera edición de la fiesta de la cerveza. Sabemos que, si bien se tenía todo organizado, bueno, surgieron algunos inconvenientes en el último momento con el tema de la habilitación y demás, pero eso ya se está solucionando todo. Sí, sí, todo eso se está solucionando. Estamos trabajando para que para el día de la fiesta todo esté en regla y podamos realizarla tranquilos. ¿Lo sorprendió un poco esto de la habilitación? Sí, nos sorprendió bastante porque el año pasado y el anterior a la pandemia ya habíamos realizado la fiesta y no habíamos tenido este tipo de inconveniente, así que como que nos sorprendió. Y bueno, pero bueno, la solución es trabajar, seguir trabajando y buscarle la vuelta para que el predio sea habilitado y lo podamos seguir usando con el mismo fin que lo usamos siempre, que son para dos fiestas anuales, que son las únicas que hacemos. Y nada, y que la gente pueda disfrutar de lo que nosotros le brindamos con las fiestas. Valeria, ¿cómo va a ser la fiesta esta de la cerveza? ¿Va a ser igual que las otras, con patios obviamente de patios cerveceros y de comida? ¿Y qué otra novedad se puede saber que no haya pasado en la anterior? Este año vamos a tener, bueno, el patio de comidas o cantina, como le quieran llamar, y bueno, vamos a tener, bueno, puestos cerveceros, que este año vamos a tener alguno más que el año pasado, que se incorporó. Bueno, después vamos a tener, este año va a haber tatuadores. Ah, bien. Vamos a tener unos chicos que van a ir a tatuar ahí en vivo, así que todo aquel que se quiera tatuar, bueno, Sancho es uno, Carola Tatú y Ezequiel, son tres de los chicos que van a ir a tatuar ahí en vivo. Después vamos a tener patio de artesanos, ahí tenemos muchos, convocamos casi siempre los mismos y siempre se van sumando todos los años y, bueno, con la mejor onda. Así que, bueno, siempre predispuestos ellos a trabajar y ayudarnos. Después vamos a tener entretenimientos infantiles, como inflables, peloteros, esas cosas. Y, bueno, si el día nos acompaña y todo, vamos a disfrutar de un buen día y de una buena noche con los artistas y demás que vamos a... Eso te iba a preguntar, ¿qué artista va a haber el sábado y qué artista va a haber el domingo? Porque sabemos que la fiesta anterior, durante las dos noches hubo muchos artistas. Sí, este año por ahí va a haber un poquito menos, pero es por el tiempo, porque le tenemos miedo al tiempo y porque... Bueno, miedo. La lluvia a veces no... Bueno, la anterior hubo lluvia. Sí, no, como que nos cortó la lluvia. Y este año no queremos que pase lo mismo, así que queremos terminar en tiempo y forma y entonces hay un poco miedonos de artistas, pero tratamos de que siempre sean buenos y que la gente pueda disfrutarlo. Tenemos el sábado a Cristian y Jorgelina como dúo mix. Ellos son unos chicos que hacen todo tipo de música moderna, de ahora, que a los chicos jóvenes les va a gustar. Después tenemos a los chicos de King and the Punch, que hacen un poco de rock. Después tenemos a Nahuel Navarro, que hace un poco de tipo cuarteto, el Toro Quevedo, esas cosas. Le presentamos nuevamente a Jaqueca, la segunda vez que se presenta en el... Un show espectacular, Jaqueca. Sí, sí. Bueno, después tenemos a Celeste Cantante también. Ella también es nueva, está largándose con su repertorio de música. Después tenemos a los chicos de Ser Música Band, que son unos chicos de 9 de julio, que hacen un poco de reggae, así que ahí cambiamos un poco el ritmo. Y por último, el sábado vamos a tener la presencia de Branca León. Un lindo cierre para el sardón. Sí, muy lindo cierre, porque los estuvimos viendo en la plaza y todo, y es muy, muy lindo, la gente los recibe. Para el domingo vamos a tener a los chicos de Boragine, que ellos son Brian Cardoso, Robertino Dinaro y, bueno, el otro integrante, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Ellos hacen cover de Soda Stereo y esas cosas así. Bueno, tenemos a la 20, que para bailar un poco el domingo. Tenemos Viejos Juglares, que también es una banda que hace muy lindo repertorio, que está muy buena. Los chicos de Noche de Luna, que también para bailar un poco más. Y después tenemos a los chicos de Escarabajos, que, bueno, ellos también hacen un buen show, siempre nos acompañan desde la primera fiesta, los chicos siempre se están presentando. Después tenemos Moebius, con Popo y los demás chicos, y Sebastián Espíndola, que también con su repertorio de cumbia, cuarteto y demás. Y por último vamos a cerrar con la Milonga Tunga Tunga, que es un Gonzalo, el chico que canta, es uno de los integrantes de los Reyes del Cuarteto. Bien. Que ahora se largó solista y bueno. Igual dijiste, poco artista y hay mucho. Bueno, el domingo hay mucho. Que me llamaron la atención, pero bueno, les dije que bueno. ¿El sábado qué hora va a estar arrancando todo para la gente que se quiera acercar? ¿El día sábado qué hora estaría arrancando? Nosotros vamos a tirar para que la gente se vaya acercando a las 19, 30, 20 horas, para que la gente se vaya rimando, para que 20, 30 horas que empiezan los espectáculos ya estén ahí y ya puedan disfrutar de todos los espectáculos, no solamente de algunos. Exacto. Valeria, ¿y de lo que tiene que ver con Patios Cerveceros? ¿Van a ser todos de acá? ¿Van a venir algunos de afuera? ¿Algunos que no estuvieron en las anteriores ediciones? Hay de acá, hay chicos que son de acá y hay otros chicos que son de otro lado. Como siempre, porque el año pasado también había chicos que venían de La Plata y eso. Y este año igual. Y bueno, sí, sí, hay nuevas opciones de cerveza. Y para la gente que no sabe, porque bueno, por ahí nunca fue a la fiesta de cerveza, le recordamos que hay un lindo escenario donde van a estar los artistas y demás. Sí, sí, vamos a armar el escenario como siempre. Bueno, ahí, como es, para que la gente pueda disfrutar desde abajo, que tenga una buena vista. Y bueno, ya en las reuniones anteriores estuvimos viendo cómo vamos a colocar y cómo vamos a armar cada espacio, tanto como para cerveceros, tatuadores y los chicos artesanos. Perfecto. Para que tengan una buena comodidad en el espacio. Valeria, y además, obviamente la gente ya va a poder empezar a ver el Zoom, que ya prácticamente está terminado. Sí, sí, el Zoom está prácticamente terminado. Está quedando muy bueno. Es un espacio muy grande que nos va a servir para muchas cosas, no solamente para el merendero. Le vamos a poder dar varias utilidades. Bueno, y estamos súper felices con eso cada vez que vamos y vemos que avanza, avanza. Nos sorprende porque pensamos, al principio cuando alargamos que dijeron y salió la idea del Zoom, nadie pensó que para esta altura íbamos a tenerlo. Sí, fue rapidísimo. Pero la ansiedad yo creo que de Raúl, más que nada, lo voy a decir. Y tener un tipo como Raúl que empuja, la verdad que... Sí, que todo es para ayer, no es para mañana, siempre nos recalca. ¿Y la idea es lo que se pueda del Zoom, inaugurarlo el día de la fiesta? ¿Alguna parte parcial? Porque tal vez no va a estar todo. Y sí, podría ser así, sí. Lo ideal sería que esté terminado todo, pero está súper avanzado, está casi listo, le falta muy poco. Que sí, podría ser una inauguración ahora para la fiesta. Valeria, y bueno, ya varios años en el club, siendo integrante de la comisión, organizando estas fiestas. ¿Cómo te sentís vos cuando llegás a la bici y ves lo linda que está la bici y todo lo que se le está haciendo al club? Yo hace muy pocos años que estoy, no soy una integrante antigua. Yo llegué en la primera fiesta de la cerveza, en 2019, junto con mi hija. Después mi hija, bueno, por tema de trabajo y demás tuvo que dejar, pero me quedé yo trabajando en su lugar. Me encantó lo que me gustó de la comisión, que éramos muy compañeros, que siempre se veían trabajar, que necesitaban gente para trabajar y con ganas. Y yo en ese momento necesitaba, qué sé yo, darles una mano y necesitaba un espacio para, qué sé yo, para poder compartir con gente y poder ayudar. Y bueno, el Boca me dio esta posibilidad y bueno, la súper aproveché, la sigo aprovechando. Trabajo casi todos los fines de semana y bueno, nada, me encanta llegar y ver cómo vamos creciendo. De la primera hicimos los baños, que cuando empezamos también pensamos que no se iba a poder terminar, se terminó. Y siempre tenemos cosas para hacer y siempre para adelante. Al principio, siempre cuando salen las ideas, a uno le parece que vamos a tardar, pero no, trabajando entre todos como somos tan unidos, siempre lo logramos. Y siempre tiene que tener un loco como Raúl, que siempre te dice dale, dale, dale y dale. Raúl siempre está todo el tiempo diciendo que si fuera por esperar, dice no hacemos nada, tenemos que hacerlo ya, si no, no lo vamos a tener nunca y bueno. Y así pasó con el Zoom. Nadie pensaba, yo por lo menos no pensé que íbamos a llegar a noviembre. Para mí era imposible, porque eran muchas cosas, pero verlo trabajar y verlo como él se mueve, como te incita a trabajar, como te da ganas. Y entonces es como que vos lo seguís a la par y te pones a la altura, no tanto, porque a veces uno no puede ponerse tanto a la altura, pero le seguís más o menos el ritmo para que se logre y se concrete todo lo que queremos. Valeria, la entrada va a ser libre y gratuita, ¿no? Sí, 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 libre y gratuita. Perfecto. La gente pueda disfrutar y que no sea un gasto más. Nosotros queremos que vayan y, porque sabemos que hay familias que tienen chicos, que el chico va a querer comer un caramelo o comer aquello o comprarse. Entonces que vayan a disfrutar y que se tiene, no queremos que gasten la entrada por ahora. Valeria, ¿se puede decir que ya la fiesta de la cerveza ya es una imagen, una estampa que tiene el Club Boca? Sí, sí, obvio. Esta es la estampa que tenemos hace unos años, que es la que nos hace laburar todo el año, porque nosotros... Termina una y tienen que empezar con la otra. Yo por lo menos lo hago así, siempre estoy pensando en el año que viene. Pero bueno, los chicos también, siempre pensando en el año siguiente. La última. Si bien son muchos meses de trabajo y, bueno, tal vez días donde las cosas salen, donde las cosas no salen, pero una vez que termina la fiesta, ¿cómo te sentís de decir, bueno, listo, el trabajo está realizado? El año pasado, más allá de la lluvia, fue un éxito la fiesta de la cerveza. Sí, sí, sí. Yo una vez que termina la fiesta me siento... A veces digo... La anterior pensaba, todo esto lo hicimos entre todos y una parte fue mía. Y nada, yo me siento orgullosa de mis compañeros y me siento yo hecha. Como que lo que quería para la fiesta, lo que logré y todo, lo concreté. Sí, el año pasado llovió y eso, pero bueno, son cosas de... Sí, pero me parece que fue lo mejor de la fiesta porque la gente se quedó igual. Sí, la gente se quedó igual, después, bueno... Igual ya terminaba, ¿qué faltaban? Sí, faltaban dos o tres bandas que se quedaron sin tocar, pero bueno, como es, no podía... Contra el clima nunca se puede. Sí, eso es ajeno a la organización. Sí, claro. Pero sí, yo me siento realizada, me siento contenta una vez que termina la fiesta. O sea, aparte, ver que, como es, que todos mis compañeros están satisfechos con todo el trabajo que yo hice y que los demás hicieron y que cada uno hizo, eso te llena. Por lo menos a mí, y lo he visto porque lo hemos compartido con los chicos, porque después hicimos una cena donde se hicieron las rendiciones, y bueno, cada uno dio su opinión, Raúl habló, nos felicitó. Y lo recaudado, ya sea bueno en lo que es la cantina y demás, ¿va a ir destinado para algo del club o todavía no se habló? Siempre va destinado para algo del club, siempre va destinado, porque siempre estamos pensando en que hay cosas que necesitan, por ejemplo, mantenimiento o necesitamos alguna otra cosa, y sí, siempre pensando en crecer y en hacer para el club. Valeria, ahora sí, te dejo el micrófono para que invites a la gente a la fiesta de la cerveza. Bueno, el 19 y 20 de noviembre los esperamos a todos, va a ser una jornada muy linda, vamos a tener muy lindos artistas, queremos que vayan a disfrutar, que vean cómo el club trabaja y crece día a día, van a conocer a nuestro querido Zoom, que fue un sueño, pero que ya casi está hecho realidad, así que los esperamos a todos, y bueno, que vengan a disfrutar y a compartir todos juntos con nosotros. Valeria, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por el gran laburo que vienen haciendo, no solamente con la fiesta de la cerveza, sino como en comisión en general, porque la verdad que el club hoy está muy lindo y está creciendo mucho. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, gracias a Gustavo, que siempre está pensando en nosotros, a vos. Que está esperando la fiesta de la cerveza allá. Sí, bueno, lo esperamos allá. Bueno, nada, yo les agradezco a ustedes en nombre de todo el grupo, de toda la comisión, y bueno, los esperamos a todos. Muy bien, ahí pasaba Valeria Ballesteros, integrante de la comisión del Club Oca, también una de las organizadoras de la fiesta de la cerveza, dando detalles de todo lo que va a ser el 19 y 20, la próxima fiesta de la cerveza. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. youtube.com barra FM La 105 y no te pierdas nada.